ah qué pasó chavalones aquí andamos viendo a ver si cruzamos la gente mire la frontera la dura la aventura aquí se murió un caballo aquí se murió un caballo que no se muere un güey el caballo tonka murió aquí y la señora pita el señor pita mire qué bonito qué bonito paisaje allá está el pollero el pollero vende pollos en el mercadito vamos a aventurarnos compas a ver qué está a ver gente a ver saludos para nuestros compas que que cruzan la frontera día con día este vídeo lo estamos haciendo en homenaje para ellos porque la neta está cabrón está duro el sol está duro el hambre está duro el frío el calor también entonces imagínense qué broncón qué broncón se avienta no compas y mi compa miguel ya cruzó también de pollo de mojarra yo les comento que yo una vez cruce el río bravo gente una vez cruce el río bravo pero antes no estaba tan cabrón me acuerdo yo no estaba tan bravo porque me acuerdo que que cruce en una en una cámara de tractor con un triple y citó arriba y bien pelucas y bien barato y ahorita no hombre está cualquier cualquier cruce citó te anda costando ya cuánto componos de ocho mil a 13 mil dólares imagínate pegarte el tirón compas para la última que tiene ni lograrlo y luego arriesgarte a quedar ahí porque no se puede tener confianza al sol al frío y ese extremo en las montañas del frío el calor todo y al coyote de las nalgas pintas ay cabrón mire no más tenemos un ratito un ratito caminando compa y ya se siente imagínense compacas a mí no me tocó caminar por el cerro la mira a mí me agarró 300 veces digamos saludos para todos los compas que se han aventurado a esta travesía que hay cabrón qué machín está un día quisiera yo hacerlo hacerlo eso de cruzar no creo que hacerlo no hacer eso de cruzar como aventura pero me llegan a dar un chingazo de pura aventura ahí nomás por que me confundan uno de verdad ayer casi me arrancaban un diente de un madrazo con el micrófono ay diosito santo diosito mío y por ejemplo cómo se tiene uno que ir vestido compa y cuando va a cruzar por lo único que dicen que no colores que no sean visibles pues visibles para que no te detecten la migra o sea que estos tenis me regresa el coyote a la verga vámonos chingazo más de los tenis y luego el coyote trae aguas o no toda la raza que sepa cómo está el rollo bien 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 de lo de las cruzadas coméntenos la gente que le haya tocado vivir la experiencia coméntenos a ver a ver cómo están sus aventuras a poco son regañones sí como para todos los pueden ser con su puta madre que no tenemos su tiempo a poco vete a la verga hijo de puta madre mire ya le echaron a andar la camioneta sí ya está qué pelada estaban bueno gente aquí andamos cruzando la frontera de ilegales saludos para toda la raza chingona que ande en el país en el país extranjero sin papeles pero chingándole como el que más y la neta gente es un oficio también ese Donald Trump no tiene ni idea de la falta que le hacemos los mexicanos de la falta que le hacemos a este país y pues una sincera cornetilla al viejo ahí estamos gente arriba México sí señor es mucho el mérito que hacemos en cruzar todo este este pedo saludos amigos su compa Mario el cachorro delgado y sus amigos siempre a la orden y amigo el chino y